Sí, todo se juntó hoy, no es realidad, pero no, ellos son muy fuertes, como yo y como todo la comunidad universitaria. Esto no nos va a detener, ni mucho menos. Creo que somos un equipo mentalmente fuerte, como le dije al principio de la temporada, este equipo nunca se rinde y no porque hoy nos condiciona a una expulsión el partido quiere decir que vamos a bajar los brazos, al contrario. Creo que los chicos guardaron un orden muy bueno, a pesar de tener un hombre menos y con un plantel que está muy bien trabajado por Tuca, la verdad que mostraron una personalidad bastante importante, pero bueno, jugar contra equipos de esta calidad y con uno menos, naturalmente es una desventaja muy grande. Los chicos son fuertes, no tenemos ningún problema que vamos a salir de esto, estoy muy convencido de ello, porque los veo entrenar a diario, los veo en sus caras, cómo desarrollan los partidos. Hemos tenido errores puntuales, personales sobre todo, pero el equipo es muy fuerte, yo no tengo ninguna duda de que vamos a salir de ello.